El pasillo de licores. Aguardiente. Desde aquí creo que la mejor ruta puede ser por el pasillo de licores. Entonces, ¿vamos? ¿Qué? Eso está muy lejos, ¿seguro? Sí, completamente. Ok, porque como lo dijiste, no sonaste muy convencido. Oh, sí, confía en mí. Ah, bueno, así sí. No, madres. Mira este pasillo. Todos están locos. Frank, ¿ya viste? Todos están fuera de sus paquetes. ¿Qué hacen? Este es un pasillo de perdición y pecado. Perdón, 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 perdón. Ay, no te vi. No se fijen, solo estaba ahí parada. Voy de paso. ¡Qué bola, voy yo! ¡Bienvenida, man! ¿Echamos candela? No, gracias, chico. Luego no pillamos. Estoy como Habana en Guanabaco, así me asusté favor. Ay, no sé hacer acentos. Ay, carajo. ¿Qué coincidencia tan loca? La cueva de Aguardiente. De lo que hablábamos, taza la miel. Deberíamos entrar, ¿no? Ay, sí, sí, bien. Tú entra. Yo te espero aquí perreando con esa botella, ¿eh? Ajá. Sí, obvio no. Porque estoy hablando en serio, Frank. No podemos hacer encabronar más a los dioses. Ok, oye, entiendo que no quieras entrar, pero ¿qué tal esto? Yo entro solo. Súper, súper rápido. Entro y salgo y me tardo cinco minutos. Está bien. Cinco minutos. Y rápido. Y con cuidado. Pero más bien rápido. Hay que irnos. Ah, gracias. Eres la mejor. Te veo al final del pasillo. Perdón. 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 Hola, ¿qué hay? 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 Gracias por ver el video.